Hola Hola, os voy a hablar de chatbots ¿Qué son los chatbots? Eso vamos a ver Bueno, yo soy Javier Aguirre Trabajo para Reply.ai ¿Se escucha muy alto? Es que es remoto, no tengo esto calibrado Guay Trabajo para Reply.ai, que es una empresa basada en Nueva York En la que desarrollamos chatbots Para empresas grandes, principalmente americanas Tipo Samsung, Coca-Cola, Kia, etc. Yo ahí me dedico, principalmente estoy trabajando En el departamento de inteligencia artificial Dirigiendo y programando Y también me dedico a poner GIFs Que es una de mis especialidades dentro del ámbito del software Es importantísimo poner GIFs Porque, sobre todo cuando trabajas en remoto A las personas les da mejor idea de cuál es tu rollo, ¿no? Así que, ya sabéis, practicad bien los GIFs porque os puede ayudar mucho Vale Va a haber GIFs, va a haber GIFs y espero que os molen Vale, ¿qué es un bot? primero Antes de hablar de chatbots Pongamos un poco de teoría medio aburridilla De que es un bot Un bot es una aplicación Que automatiza una tarea que podría hacer un humano Ahora Vale Es una tarea que automatiza Una aplicación que automatiza Una tarea que podría hacer un humano Y que imita comportamiento humano Bueno, pues yo que sé Eh... Generalmente la declaración de Hacienda Estamos ya casi en la época Pues... Si hiciésemos una aplicación Que me la generase automáticamente ahí Por arte de mafia Eso podría ser un bot Eh... Voy a poner los bots famosos de... Bueno, de la historia A ver, no un poco son tan viejos, ¿no? Pero seguro que los conocéis Eh... Para que entendáis un poco por donde vos, ¿vale? ¿Qué es un bot? Creepy Creepy es uno de los... Ya... Te decía Hola Creepy ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Has metido el CD? Eh... Mira la ayuda de Windows La ayuda de Windows te decía ¿Has metido el CD? Y tú... Ya me lo has dicho Creepy Bueno... Pues esto sería un bot que automatiza Un comportamiento humano Y además Hace tareas por ti De aquella manera Pero bueno Alguna tarea te podría intentar hacer, ¿no? Otro bot Pues Homer... No sé si... Los Simpsons Yo lo uso bastante Porque creo que hay Un poco ya en cultura general, ¿no? Casi Estaban los mates Y luego los Simpsons O sea, si uno sabe de los Simpsons Ya como... No puedes hablar No puedes mantener una conversación No Eh... Pues Homer Empezó a trabajar en el remoto No estaba en la zona co-working Pero bueno Estaba en su casita Y empezaba Porque dice Bueno, yo quiero trabajar en calzoncillos Pues bueno, es un... Es un bot, ¿no? Y se hizo un pequeño bot El pajarico este Para que le diese siempre a que sí Porque así él se podía ayudar a hacer un bocadillo O lo que fuese Y mientras tenía su bot Muy mecánico Pero bot al fin y al cabo Eh... Que le he ayudado Con terribles consecuencias ¿Más bots? Pues mira, yo No sé vosotros Pero yo antes Ahora que ya llega la automatización Yo antes de los bots Normalmente me iba así a la cama, ¿vale? Ahora ya... Ahora ya... Ya soy un poco más mayor Y ya hasta esto se automatiza, ¿sabes? Y además de traer las gafas Joder Lo tiene todo Pero vale, ya Esto es el rámite de los bots, ¿no? Podemos automatizar muchas cosas Pero, eh... Si entramos en el mundo de los chatbots ¿A qué se... ¿Qué es esto? Pues un chatbot es Automatizar el comportamiento A través de texto Es decir Yo añado un contacto En mi WhatsApp Y en vez de ser una persona Con la que estoy hablando Es un programa Entonces Lo que hace es que Tú le escribes el texto Y Conoceréis a ese texto Ejecuta lo que necesito ejecutar Un programa o lo que sea Para devolverte una respuesta Conforme a lo que tú necesites En rollo Siri En... En Apple O... Google Home O Alexa Alexa How are you? I'm a little, I'm in the world But nothing in the world X Bueno, su... Típica Pero bueno, como a esto Que luego hablaremos más de Mi amiga Alexa Ehm... Esto supone El... Los chatbots O bots conversacionales Suponen un cambio de paradigma Muy grande Ehm... Incluso Voy a decir a lo mejor Porque tampoco soy yo Pero Suponen una revolución Y los 80 Empezamos con el PC Uuuuh Aplicaciones de escritorio Yo quiero Quiero tener todo en mi máquina Que voy a hacer una aplicación en basic Que me haga no se que Ehm... Luego llevo la web Y no, es que ahora Todo tiene que ser web Si no estás en web No eres cool ¿Sabes? Es el plan... No, web Luego llegaron los smartphones Y hasta el bar De la esquina Que tiene cuatro... Cuatro... Parroquianos Necesita un... Una app No, tú no necesitas una app Para empezar este sitio ¿Sabes? O sea... Que antes No tenías una app Y ahora llegamos ya a los dos mil... A los dos mil... A la década de los dos mil diez Y vamos a meter las aplicaciones Dentro... De las aplicaciones de Messenger Porque claro Como ya las apps No molan Ahora vamos a hacer Que una aplicación Que tiene todo el mundo instalado En su móvil Ehm... Pues... Vamos a hacer la aplicación directa Pero así no tengo que instalar nada Añado un contacto Y ya tengo un programa ¿Vale? Entonces... Eh... Cambia digamos El... El... La plataforma sobre la que funciona la aplicación Antes Que es... En la última... En el último boom Es encima de iOS En... En iPhone Y Android Y ahora ella es encima de Facebook Messenger Whatsapp Cuando lo saquen Telegram Etc ¿No? Encima de clientes de mensajería Ya los programas no van dentro de Android Los programas van dentro de aplicaciones propias Nuestras de texto ¿Vale? ¿Por qué? ¿De dónde sale esta idea? Y... ¿Por qué razones pueden... Pueden petarlo? ¿No? Estas son las aplicaciones más descargadas Y más utilizadas ¿Cuántos hay de texto? ¿O puedes mandar texto? Pues casi todas Perdón en la De hecho En casi todas Se pueden hacer chatbots Se pueden hacer en Facebook En Messenger En... Bueno Facebook y Messenger Eso es tramo Vale En... En Facebook En Line En Viver En WeChat y en Twitter Se pueden hacer chatbots O sea que en realidad Como en cualquiera de esas aplicaciones Me creo un chatbot Y en bar de la esquina Le puedo dedicar un poco de rato Para empezar a tener algo ¿No? Eh... Hay dos tipos de chatbots Están los chatbots Basados en reglas Es decir Tú tienes como un árbol de decisiones Que cuando el usuario está Aquí en el Apple Hace una cosa Y en función de lo que diga el usuario Tenemos unas decisiones Que puede tomar el chatbot A la hora de responderle Ahora lo veremos más adelante Y luego están los de inteligencia artificial O texto libre ¿No? En el que yo le pregunto cualquier cosa Eh... Al... Al chatbot Tipo... Eh... Si... Enciéndeme la luz Pues... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo hacer así Pues... Puedes preguntarle cualquier cosa Aunque... Dentro de su dominio El chatbot no puedo hacer nada Eh... Y con unas reglas de... Lo que se llama Procesa de lenguaje natural Eh... Pueda decidir en el chatbot Qué hacer Que también veremos más adelante Entonces bueno... Un chatbot por reglas Sería un poco así, ¿no? Pues... Eh... Estaba guiando toda la conversación Y no tiene ningún tipo de inteligencia En cuanto... Le pregunto por el tiempo Pues... No... Que me voy a llamar a mi amor ¿Vale? O sea... No deja... No sale de alguien Y luego están los de inteligencia artificial Esto es un evento muy bueno No sé si lo conocéis Pero Renfe Esa web maravillosa Que todos amamos Sancó un... Una especie de... Bot conversacional Que todavía está por ahí Escondido en los... En... En las cloacas de su web Y decimos ¿Quién era Madrid? Y dice... Eh... Quizás quiso ir a Valladolid No sé... Pues bueno... Esto es un bot conversacional Tú puedes preguntarle cualquier cosa Y te puedes decir Oye... Eh... ¿Cómo se llama ahora? No me acuerdo Bueno... Pongamos que se llama Elena Eh... Oye Elena Estás casada Le podías preguntar cualquier cosa ¿No? Y ella te contestaba Como buenamente podía ¿No? Pues... Dentro de su procesamiento De su lógica Eh... Las personas que lo desarrollaron Crearon un conjunto de reglas O frases Para decir Mira, si te preguntan esto Responde aquello Pero ya... Ya entra un poco el tema Más de... De detección De que es lo que me están diciendo ¿No? No tanto guiado Te le doy un botón Y sigue el botón ¿Vale? Como veremos ahora Vale, entonces Un ejemplo de chatbot Con inteligencia artificial moderno Es el Google Assistant No sé si lo habéis usado Pero ahora Google Nos está metiendo hasta... De meter Google Assistant Te funcionó En tu móvil Y... 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 Miles es la tipica cosa Que al principio dice Desactivar Pero bueno Si os metéis un poco Podréis saber Como funciona un bot conversacional De pregunta abierta Y de texto Que es el Google Assistant También le puedes preguntar por voz Y muchas veces como vale, sí, un chatbot, pero por donde me entro yo como, yo que sé, muy bonito, pero como se usa esto a nivel funcional, ¿no? ¿Cómo funciona un chatbot? Pues os he puesto un ejemplo de un gamico, se llama Poncho, que te dice el tiempo, simplemente. ¿Cómo funciona el proceso de lógica de un chatbot? Yo tengo una página de Facebook Messenger y quiero meter un chatbot. Pues hay un conjunto de plataformas que Cristina explicará muy bien para ver cómo se crea eso, pero al final básicamente yo entro al chatbot a través de mi página de Facebook o de un enlace que me pase la persona administradora de esa página, hay un enlace en el que tú le das y automáticamente puedes empezar a hablar con el chatbot. En este caso ese enlace es usar la aplicación que se ve un poco mal. Pero bueno, si lo veis ahí debajo de Poncho en la mano, tú le das ahí y ya comienza la interacción con el chatbot. O sea, es bastante fácil. La interacción no tienes que instalar nada, no tienes que tener absolutamente nada. Para conectar en Facebook a un indicado ya puedes usar el chatbot. Y simplemente te abre una ventana con un contacto en el que te dice comenzar conversación. En el momento en que le das ese botón es como acepto que me empieces a mandar mensajes. Y entonces el chatbot empieza a funcionar. Te dice, hola soy Poncho, quieres saber el tiempo que hace en tu localidad. Dame la localización. Y entonces tú le dices, vale, estoy ahí. Dice, vale, pues según tu localización va a hacer 9 grados. Bueno, 9 grados, tampoco nos pasemos. Va a hacer 9 grados de mínima o de máxima y a lo mejor llueve, etc. Pues esta sería, digamos, la interacción desde que empiezas a utilizar un chatbot o ya me trae un chatbot. Empiezo e iniciar una página, le doy un botocico y ya es muy bien. Es bastante fácil. ¿Cuáles son las ventanas con respecto a las aplicaciones normales? Que es, digamos, la principal competencia ahora mismo con los chatbots. Ahora mismo los chatbots están intentando ahí empujar a las aplicaciones nativas para decir, no, mira, es que hay muchas cosas que podría hacer un chatbot. Ahora mismo no hace falta desarrollar una aplicación. Se podría decir que el desarrollo de una aplicación nativa es mucho más costoso que hacer un chatbot. Porque al final un chatbot sencillito puedes hacerlo en poco rato. Pero en una aplicación nativa tienes que montarte todo. Te tienes que crear el proyecto, luego te tienes que meter ahí el activity, el consecuencia. Bueno, es mucho más fácil de empezar. Muchas veces las cuotas de usuarios no justifican la inversión que crear una aplicación. También hablando de empresa. Si yo tengo el bar de la esquina y quiero crear una aplicación de Android, probablemente nunca vaya a recuperar esa inversión. Pero si yo tengo el bar de la esquina y creo una página de Facebook y le meto ahí un chatbot en el que por el móvil, por el message, pueda decirle, oye, ¿cuál es la dirección? O cuándo es la hora feliz, ¿no? Las típicas cosas que nos interesan. Pues es mucho más sencillo hacer un chatbot y me va a costar mucho menos a nivel de negocio. El coste de adquisición de los usuarios es más difícil porque es más costoso y hay muchas apps. Y es muy difícil distinguirse hoy en día en los marketplace o en las tiendas de aplicaciones, ¿no? En la App Store o en Google Play. ¿Por qué? Porque ya la aplicación es para todo. Hay una competencia brutal y me cuesta mucho para que alguien empiece a... Para empezar a tener visibilidad tengo que gastar dinero en marketing para que me vean primero. Y aunque mi aplicación sea mucho más buena que otras, por muchas otras razones nunca... No tiene por qué ganar siempre que tenga la mejor aplicación, ni la más bonita, ni la bien tecnológica, que sea mejor. Porque hay muchos otros factores que afectan y al final cuanta más competencia hay es más difícil que hacer tema visibilidad. Y bueno, como hemos visto, no lo he dicho, pero hay un estudio que dice que a lo mejor al mes, últimamente o hace en el último año, últimos dos años, nos bajamos o nos descargamos menos de diez aplicaciones al mes. Incluso menos, creo que a cinco por ahí. Pero bueno, cada vez nos estamos descargando menos aplicaciones. O en un mes de, uh, existe una aplicación para esto, me la voy a descargar. Cada vez es menor, ¿no? Ya nos pensamos mucho más qué aplicación nos descargamos, qué hace, qué usuario le voy a dar, o la desinstalamos muy rápido. Por lo que digamos que esa primera captación de un usuario, porque yo creo que es una aplicación de móvil, es mucho más difícil porque además de que tenga que competir con todos los que están en Google Play, además luego tengo que hacer que se instale la aplicación y tener un valor suficiente para que la mantengan en su móvil. Bueno, pues con respecto a los bots, como podéis haber visto en el ejemplo, el uso es más natural, le doy a un enlace, lo añado como contacto que se deshace automáticamente, por ejemplo en Facebook Messenger, o en cualquier de estas plataformas, y ya puedo empezar a usar la aplicación. Necesita contexto del usuario, necesita saber dónde vives o no, depende del uso de la aplicación, necesita saber un conjunto de parámetros que te puede preguntar explícitamente, por lo que tú también tienes un control mayor de qué datos está utilizando la aplicación que estoy usando. Y si tengo una plataforma web que quiero conectar con el bot, el gasto es igual de costoso que con una aplicación, es decir, si yo tengo una web y quiero conectarla a una aplicación de móvil para descargar los productos que estoy vendiendo, el gasto va a ser igual que si lo hago en un bot, porque al final los dos van a usar una API para conectarse con estos dispositivos aplicaciones externas a la plataforma principal, o sea que en ese sentido no hay una contra clara por parte de los bots tampoco. Cada vez los clientes dan mensajería ya no solo texto, ya permiten meter, por ejemplo esta aplicación de Uber dentro del Facebook Messenger, puedes ver el mapa, puedes ver el GPS, puedes pagar dentro del Facebook Messenger, puedes ver imágenes, puedes ver vídeos, puedes enviarlo, puedes hacer un montón de cosas ya dentro de la aplicación, de la conversación, es decir, ya se ha convertido como un mensaje rico que se llama, que ya no solo texto, sino que puedes enviar imágenes, puedes enviar mapas, puedes enviar vídeo, es decir, la conversación, puedes crear botones, puedes crear lo que se llaman selectores caruseles, puedes hacer un montón, una interacción mucho más rica y eso permite que muchas de las aplicaciones que se hacen actualmente, en realidad no hay una diferencia de usabilidad a nivel de aplicación o chatbot, porque el chatbot ya permite hacer muchas virguerías, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, hay dos aplicaciones que luego quisiera entrar a fondo así que yo no voy a entrar, principalmente Chat Theory y ManyChat, permite muchas facilidades para empezar a hacer un chatbot, así que hasta aquí la parte de texto, y ahora hay aquí la parte de voz, porque voz, para mí, me parece muy interesante porque creo que lo va a petar más que texto, porque voz es muy natural, porque cada vez más gente cuando escribe en WhatsApp ya no escribe, va por la calle, no tengo que estar enviando el móvil y hablo. Para mí es más fácil que voz no vete que los chatbots, porque cada vez estamos tirando todo en voz hacia voz, ¿no? Pues a nivel de móvil CD, Bixby desde Samsung, Cortana de Microsoft, Google Home, que es el cacharrito de sabor Google o cacharrito de sabor Amazon, ¿vale? Que al final tú tienes una interacción, pequeñas aplicaciones o acciones que hacen una cosa, pero la hacen muy bien y ya está, y te olvidas, por ejemplo. Bueno, también tienen algún problema más, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo implica tener un dispositivo en tu casa escuchando o no sabes cuándo está escuchando o cómo no está escuchando. Pero bueno, ahora mismo también pasa con los móviles. ¿Quién de vosotros ha visto el código de Apple? Pues el código de Apple y nos dice o si os dice si vuestro micrófono está funcionando en un momento o no. Es decir, esa regla ahora mismo de la realidad la hemos perdido. Calcular la dominación mundial es breve, ocurrirá pronto. Muchos tendremos un cacharrito de estos en nuestra casa. Sí que es verdad que las aplicaciones de voz o voz conversacionales de voz tienen muy poca aceptación. Por ejemplo, yo lo tengo en casa y ahora mismo lo uso para poner una alarma y para poner un contador para que no se me queme lo que tengo en el horno. O sea... Pero bueno, tengo las manos ocupadas, no me voy a poner a poner la alarma. Pues bueno, cada uno de nosotros puede interiorizar qué uso le puede dar eso. Y bueno, ahora mismo lo Spotify. Pues Spotify sí que lo uso bastante, pero sí que es verdad que no me da una ventaja muy grande con respecto al móvil. Lo que sí que es cierto es que creo que cuanto más inteligente sean estos bots y la voz se haga más importante, veo mucho más natural utilizar una interfaz por voz que una interfaz por texto. ¿Cómo funciona? Pues igual que los bots conversacionales, tú añades un contacto a tu teléfono y ese contacto es un programa, pues estas plataformas tienen también lo mismo. Solo que tú ejecutas la que quieres en función de cómo dices tu mensaje, ¿no? En plan, pregúntale a Spotify a hacer que ponga esta canción... Joder, mal lo he dicho, eso es horrible. Bueno, sería un poco... Dile a Spotify que me ponga esta canción, ¿vale? O dile a Weather Channel que me diga qué tipo va a hacer en Córdoba, ¿sabes? O sea, como que con el discurso que tú haces puedes decirle a la aplicación qué bot va a utilizar dentro de la propia aplicación, por lo que es bastante sencillo y bastante natural de respectivizarlo. Las contras actuales es que este cacharro, bueno, este cacharro se lo choricé a un compañero mío de Estados Unidos cuando vino a España porque es muy difícil comprarlo ahora. Todavía no se puede comprar en España, está en Reino Unido, creo, y en Estados Unidos o algo así. Y también soportar algunos pocos idiomas. O sea, si no sabemos inglés, estamos perdidos para mí. Porque también es cierto que es un problema muy grande, muy difícil de resolver en lo que sabemos en el final con voz. Entonces, claro, las empresas se están centrando mucho en resolverlo para inglés. También hay algunas cosas para alemán, pero bueno, imagínate, hay un alemán hablando de ASEXA que se va a asustar. También hay contras de la seguridad. Pues ahí hay problemas ya necesitas muy interesantes sobre ASEXA porque permite comprar hablando. Entonces, esta típica tía, no sé si conocéis aquí el que es ASEXA, pero bueno, tienen cosas muy buenas de tecnología. Y esta tía va sobre unos chicos que están invitando a unas personas en su casa. Ellos tienen ASEXA. Y nada más entrar en la casa, el otro le dice, ASEXA, cómprame dos toneladas de maíz, confirmame la compra. Y le están comprando al otro, bueno, pues le está gastando una pasta en compras, ¿no? Ahí la seguridad es peligrosa ahora mismo con esto, porque por ejemplo no tiene reconocimiento de voz. Si alguien por la calle dice, ASEXA, cualquier cosa, a la una de la mañana, esto se va a poner a tocar despacito, ¿sabes? A una de la mañana. Bueno, yo creo que no soy. Entonces, bueno, es un problema ahora mismo que está intentando resolver, bueno, ni en esa obra ni probablemente ninguno, pero bueno, eso ya depende de gusto musical. Entonces, bueno, el tema es que al final entran unos nuevos problemas de seguridad muy grandes que todavía no están resueltos bien y además tienen poca aceptación porque la inteligencia artificial todavía está muy verde. Así que es un campo muy interesante para entrar porque todavía hay muchísimo para hacer. Estas cosas, estos chatbots basados en inteligencia artificial, solo tienen tres conceptos importantes que tenemos que saber para empezar. Uno es el agente, que podría ser el propio bot o la aplicación, podríamos llamarlo, que engloba un conjunto de acciones que nosotros queremos que la aplicación haga. Por ejemplo, si tengo un bot de hotel, probablemente me da igual que si me preguntan cómo estás o quiero reservar un vuelo, mi bot, mi agente no va a tener una acción específica para eso, porque mi bot no va a hacer eso. Y ahí entra la segunda parte, definimos una lista de acciones. Estas acciones se definen con una palabra de texto única, digamos, yo que sé, reservar vuelo, puedo llevar mascota en mi vuelo, cancelar vuelo. Y luego, cada una de estas acciones tiene asociadas un conjunto de frases para que el bot sea capaz de, cuando tú lo dices de distintas maneras, sea capaz de detectar lo mismo. Es decir, yo puedo decir, ¿podrías por favor cambiar mi vuelo para dentro de dos días? O yo podría decir, cambia mi vuelo para dentro de dos días. O puedo decir, tengo un vuelo dentro de dos días, ¿puedes cambiarlo? Entonces, necesitamos una variación de frases para que cada acción sea lo más eficiente posible y lo más precisa para detectar lo que el usuario quiere hacer. Entonces, eso sería, dentro de la acción a un intent, habría un grupo de variados de estas frases para que podamos detectar lo mejor posible lo que el usuario final quiere. Y luego están las entidades. Pues si yo digo, tengo un vuelo a chiquillona mañana a las 12 de la tarde. Joder, qué malo he hecho. A las 5 de la tarde. ¿Me lo puedes cambiar para las 7? Pues necesitamos un conjunto de contextos o entidades dentro de la frase de lo que nos han dicho para saber cómo ejecutar la acción. Estas entidades serían mañana a las 5 o mañana a las 7, ¿no? Pues este conjunto de entidades lo necesitamos para tener el contexto también dentro de la acción. ¿Uso? Bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tiempo hacen en Córdoba? Aquí yo tengo una gente que tiene una acción que se llama información del tiempo y dentro de esta frase he detectado dos entidades, que la fecha es hoy y que la localización es Córdoba. Con eso ya puedo hacer una llamada a la API de Weather Channel, coger los datos que necesito, que quiero mostrar, la temperatura, la duradumera, etc. Y devolverle al usuario el texto o el tufón e imágenes. ¿Vale? Entonces yo devuelvo eso sobre una gente. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos esto que es? Pues no es tan difícil, ¿no? Yo lo veo más así. Lo importante es tener una herramienta que te mole, que sea fácil, con la que puedas empezar y lo voy a profundizar a partir de ahí. En estos casos, la principal herramienta para mí, la herramienta que es más sencilla para empezar a hacer estos bots de inteligencia artificial es darle a un flow, que es de Google, que antes se llamaba API.AI. Me gustaba más API.AI, no sé, me ha dado Google, no sé, es una rara. Y bueno, pues si queréis empezar sin saber programación, con esto se puede empezar a hacer bots y podéis empezar a probar a hacer cosas. Y este campo a mí personalmente me gusta mucho y creo que tiene bastante poder, porque tanto bots como texto necesitan este tipo de aplicaciones para ser eficientes. Y nada, ya está. Eso ha sido todo. Una vez siete mil preguntas. Bueno, me gustaría, porque así tenemos un poco de debate. Pero... ¿Por dónde empezar? Vamos a buscar los chatbots, ¿no? Es un coñazo. Los chatbots que mueran. Yo tenía una pregunta. Por ejemplo, en WhatsApp has dicho que no hay este tipo de bots, ¿no? Sí. Pero bueno, por ejemplo, me ha llegado a ver que a lo mejor introduces una cadena de texto, en plan, por lo que sea, y si está el bot te lo reconoce y te envía el texto de... Bueno, no sé si será porque sea este tipo de bots o sea... Hay lo que... Bueno, no hay una API oficial para crear bots, hay hacks. O sea, hay gente que usa la mente súper imaginativa y a veces hace cosas que dice... Bueno, pues esto cómo lo has hecho, ¿no? Pero muchas veces hace ese tipo que han salido APIs no oficiales porque le han sacado algo a WhatsApp de cómo funciona y ya han podido hacer bots. Pero digamos que oficialmente no existe. Lo que sí existe es una nueva funcionalidad que han hecho para empresas, por ejemplo. Mi empresa está cerrada. Pues yo de 8 a... A partir de las 6 de la tarde quiero que le mandes este mensaje si me escriben por WhatsApp. Entonces, hay una cierta automatización ya, pero todavía no llega al grado de otras plataformas como Messenger que pueden meter vídeo, imágenes... Pero todo el mundo está deseando que se salva para empezar a spamearlo a gusto o algo así. ¿Se puede reintervenir alguna forma los bots de esto? Porque en Telegram, por ejemplo, con Python que invita yo creo que puedes crear bots. Pero tú, si creas bots como un contacto, cualquier persona puede reinterviar. ¿Tú puedes reinterviar ese bot? Bueno, son dos preguntas distintas. Yo, bueno, yo programo en Python y una de mis charlas, bueno, que estaba pensada en hacer un ejemplo en Python. Pero bueno, ese sí no se va a hacer muy largo y tampoco quería darle mucho a la chapa lo suficiente. Entonces, se puede hacer y es sencillito. De hecho, tengo algún ejemplo en mi, o sea, que si quieres luego te puedo pasar algún ejemplo. Y cómo se puede rentabilizar, ya es otro tema en el que a mí me cuesta mucho meterme porque yo soy muy técnico. Pero no sé, yo creo que hay gente que está rentabilizándolo, pero es un poco complicado. Depende mucho en qué mundo te muevas, en qué sector te muevas, qué modelo de negocio sea el tuyo y demás. Entonces, en Reply, principalmente hemos hecho bots de marketing centrados en que conozcan tu marca, conozcan un coche, conozcan qué haces, conozcan novedades sobre tu empresa. También hemos hecho bots para hoteles y demás, pero no es, no es tan, digamos, rentabilizándolo directamente, sino que es un servicio extra para los clientes que acceden al hotel y demás, ¿sabes? Pero bueno, vamos, seguro que hay poderes de negocio y hay un par de webs muy interesantes para ver este tipo de cosas. Una es Chatbot Magazine y otra, en español, Planeta Chatbot, que hablan un montón de estos temas y que, bueno, si os interesa, hay un montón de artículos sobre esas cosas. Hasta el cortingles he sacado uno, ¿cómo se llamaba? Cortibot, no, Cortibot. Vale, era muy obvio. Entonces, bueno, si queréis verlo, hay un montón de, sobre eso ya han empezado bastantes cosas. ¿Había otra pregunta? ¿No se ha quedado contestado? Sí. ¿Cuáles son las principales plataformas de usuario? Pues mira, las que, las plataformas en las que es más fácil y empezar es gratis, las que he comentado, que va a hablar ahora Cristina de ella, que ella usa a menudo, que son para mí Dialogflow, a nivel de Inteligencia Artificial, Proceso de Lenguaje Natural, pero rollo Siri, Dialogflow. Rollo guiado, Chatbot, se llama. Que ahora, bueno, la bachala destinaba sobre eso, así que no quería haceros spoilers. Y, ¿qué ha respondido? Y, bueno, cualquier cosa, soy jabalirre en muchos sitios. Si os contestan mal, no soy yo, es que me han quitado el... Y me han hackeado, igual. Pero, bueno, estoy encantado de responder todas las preguntas y de cualquier cosa, sobre bots o sobre cualquier otro tema. Entonces, friki o no friki. Y... técnico o no técnico. Y nada, no sé, ¿tenéis más preguntas? Sí. Aparte de este tipo de empresas grandes, comerciales, demás, ¿se ven más en otro tipo de entorno, el uso de bots? Pues... Solo te puedo... Bueno, es muy... Solo te puedo hablar de mi experiencia personal. Porque, claro, no te puedo comentar si se ve más en otros entornos. Mi experiencia personal, ahora mismo, es que los bots todavía les faltan un poquito para ser prácticos. Porque, por ejemplo, hay cosas que me interesan mucho y cuando me he bajado un bot, por ejemplo, sobre series, que me lo hice cuando salga un capítulo de una serie que me molena. Pues, es imposible hoy en día, si te gustan las series, estar muy atento a todo lo que salga. Eh... Y, bueno, para mí la experiencia fue complicada. O sea, al final lo luché. Entonces, un poco difícil es decir, ahora mismo yo creo que todavía es muy experimental, hay mucho por hacer. Y, bueno, esa también es la gracia. Que ahora mismo esto todavía, aunque haya habido un boom muy grande en el último año y medio, todavía la parte de la inteligencia artificial, por esa lenguaje natural, etc., me mejora mucho para que realmente sea práctico. Y lo veo más como un tema de hacer una cosa muy, muy bien, como haces con la lecha, por ejemplo, poner música, poner una alarma, saber el tiempo, hacer una cosa muy específica, muy bien, que tiene un valor para ti. ¿Sabes? Pero hasta ahora, para mí, todavía es muy complicado. Sí, pero creo que ni habéis tenido antes de una. Sí, claro. Para programar un boom tú mismo, así que lengua en el terminal interesante aprender. Pues, bueno, yo ahora para casa. Porque yo soy un miembro de Python en España. Y a mí me gusta mucho Python porque puedes hacer muchas cosas. Aparte, creo que la curva de aprendizaje es mucho más sencilla que con otros lenguajes. Así que yo diría Python. Y, bueno, si quieres, puedo mandar algún enlace. Tengo algún ejemplo por ahí hecho en el GitHub. ¿Y ha hablado con Node, Chris? ¿Con Node? También he hecho con Node. Pero, bueno, personalmente prefiero Python. Pero, vamos, con Node tal vez puedo hacer directamente. ¿Pero para programar una lenguaje principal? Sí, yo creo. Además, bueno, también incluso puedes integrar tu propio programita de Python cuando haya lo flow. Porque tiene una librería con Python. O sea, que puedes probar cosas, digamos, fuera de lo que es tu programa para ver si funciona. Luego integrar a tu programa, ¿sabes? Entonces, como que puedes tener eso ahí y es más fácil de empezar. Así. ¿Sería viable? Sí. ¿Sería viable? Sí. ¿Sería viable? Sí. ¿Sería viable? Sí. Por ejemplo, lo que te comento. Bueno, yo tengo un bot que te llaman por teléfono para pagar. Y es muy parecido. En realidad lo que necesitas es una aplicación de reconocimiento de voz buena que te reconozca bien la voz. Y ese reconocimiento de voz, el texto que configas, luego lo envías a la Dialogflow, por ejemplo. Entonces ya tendrías automática. Tienes un set de instrucciones, diez o quince intents, que hagan lo que tú quieras, lo decidirías que vayan expandiendo y luego no. Es bastante fácil en realidad. No necesitas programar nada en ese lado. Entonces está guay. Y luego el reconocimiento de voz. Necesitas alguna librería buena que lo haga. Por ejemplo, Google tiene una gratis también. Se llama Spings Recognition o algo así. Yo empezaría por ahí porque yo la cosa es Twilio, pero Twilio es de pago. Entonces, si quieres empezar con algo para hacer provecitas, yo empezaría por la de Google. Es Spings Recognition, se llama. Y la podéis probar en la web también, así que está guay. Y seguramente soporta español. Pero eso también es uno de los problemas de este tipo de cosas que pensaba que soportarán en otro sitio. Pero vamos, yo empezaría por ahí. Mola. Está guay, ¿eh? Pues hay idea. ¿Algo más? Sí. 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 Sí, sí que hay, sí que hay. Yo no lo uso, pero seguro que puedo preguntar a alguno que sea práctico. Alguno de mis compañeros de trabajo lo he usado. Sí. Sí. Sí, seguro que hay. Pide calendario también, por ejemplo. Yo soy muchos calendarios, pero sí que es verdad que he avanzado. Pero seguro que hay, seguro que hay buenas. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que sí quiero que voltee el fútbol. Mira luego, no. No, no. Quiero preguntar. ¿Tú has tenido alguna charla mía ya? Sí. Sí. Cuéntame, cuéntame. Normalmente respecto al reconocimiento de la voz que se aplica a muchos chatbots, el gran problema que he visto yo a la hora de reconocerte la voz, que se confunden, que nosotros como somos dalus y hablamos con nuestro acento un poco particular, ¿no? ¿Cuál es la solución? Que se existen sistemas que lleven eso bien. Que, bueno, yo ahí siempre es difícil que a todo el mundo le funcione igual. O sea, que yo ahí lo que intento es, imagínate que por ejemplo lo del tiempo, ¿no? Que hemos visto antes, pero aquí. Imagínate que yo digo, ¿qué tiempo hace hoy en Córdoba y no detecta el hoy? Pues si yo detecto una cosa o tengo un nivel de confianza de que sé más o menos lo que ha dicho, aunque no hayan intentado todo lo que ha dicho, yo luego les pregunto, ¿querías decir hoy? Quería decir, mañana, ¿sabes? Que yo ahí lo que intento es no resolver 100% bien el problema porque es imposible, o casi imposible, pero luego aquí ya Google te haría. E intentar poner un... una pista o intentar guiar, digamos, al usuario cuando no lo entiendo para que tampoco sea muy frustrante para él y yo pueda sacar datos en variedad de esas partes, ¿no? Yo creo que es una mejor estrategia. Si yo no entiendo algo, pero tengo mucha confianza de que he entendido qué quiere, pues intentar, por otro lado, preguntarle los datos que me hacen falta. Para que eso, por ejemplo, tallar off-lock por defecto también lo hace, si lo pones así que... Esa cosa se... También ha pasado que te empieza a preguntar y repite, que no entiendo. Claro, entonces ahí ya me dice, oye, le paso con alguien de soporte técnico, pero por lo menos ya le has quitado de soporte técnico parte del trabajo, o a la persona que está ahí detrás le has quitado parte de ese trabajo mecánico, que mientras esta persona puede estar haciendo otra cosa. Así que por ahí siempre se puede agarrar cosas. Inicio. Vale, creo que ya lo he pasado. Ah, no, ya. Casi ya, tres minuticos me he quedado. ¿Más preguntas? No. Sí. Vale. ¿Meterlo, por ejemplo, en redes sociales como Twitter, que no tiene un servicio de mensajería aparte? Pues mira, es una persona más graciosa que me pasó a mí con Twitter, porque Twitter sí tiene un servicio de mensajería. Lo que pasa es que ellos no llaman mensaje directo, pero ellos escuchan el mensaje directo para hacer bots. Entonces, claro, para mí, claro. Entonces meter Twitter me va a hacer un bot que cuando yo le escriba a alguien, haga un... te responda con... Pues bueno, eso se podría hacer ya. No tiene razón nada. Pero lo que ha hecho es que dentro de un mensajería de directa personal, tú puedes hacer un bot. Entonces te puedes botar con una empresa por mensaje privado y ahí se puede activar el bot. O sea que en realidad es prácticamente un Facebook Twitter y... Pero bueno, intentamos no espamear a nadie. Mucho. Sí. Tener la voluntad. Colofón, no. Inclusión. El tema de la que estaba viendo del tema de la empresa. Sí. Que trabaja sobre una estructura de la empresa. Y Jerófugo, sí. Sí. Y entonces... Muchos acompañamos tenido también una charla de Javier Gineres. Sí. De Javier Gineres. Sí. Hablándonos sobre eso. Hablándonos de la importancia, bueno, de la necesidad que hay actualmente en el mercado de Javier Gineres en AWS. Entonces quería... Ya. Colación con la... Yo... Sí. Para mí hay dos... Bueno, AWS está muy bien para muchas cosas. Pero, por ejemplo, para un proyecto personal en el que tú quieras programar y no quieras saber nada de sistemas, yo usaríamos Heroku, que es H. Yo digo Heroku, pero bueno, eso no sé. Pero bueno, Heroku es una plataforma en la que tú no tienes que administrar ningún sistema y automáticamente con tu código ellos te dicen... Ah, esto es Python. Ah, vale. Esto es Jambo. Vale, pues te lo voy a poner aquí y ya mágicamente tienes tu web montada. Entonces está muy guay para empezar y hay muchos tutoriales sobre eso para hacer un proyecto personal y no tienes que saber nada de sistemas. Si luego tienes que hacer muchas cosas de sistemas, que nosotros hacemos muchas. Demasiada. O... Bueno, es divertida. AWS tiene un montón de posibilidades, sí que es verdad que depende de lo que quieras hacer. Es importante saber hasta dónde llega AWS, porque luego puede haber problemas de que cuando algo no funciona es difícil ver por qué, que ya nos pasa con algunos de sus servicios. Pero, vamos, yo si no puedo usar Heroku, tiro por AWS 100%, porque tiene un montón de servicios que no subo una imagen y eso está disponible siempre. Sabes que ya no es que guardas las imágenes en tu servidor, sino que las mandas a Amazon. Tienes una capa gratuita durante un año de muchos de sus servicios que te permite utilizarlos. O sea, que en realidad no hay excusa para empezar a trabajar con AWS porque en un año puedes aprender un montón de cosas. Bueno, y hay un montón de capas. Tiene una página en la que te dice todo lo que ellos llaman el free tier. En la que te dice todos los servicios de Amazon que puedes utilizar gracias. Si me va a internet, si me va. Entonces, bueno, aquí te dice todas las cosas que puedes hacer. Después, EC2, que es donde tienen las máquinas, 750 horas al mes, que vamos, que es todo el mes. Tiene un montón de cosas. RDS, que para bases de datos. OS3, lo que os decía, 5 gigas. Para meter yo 5 gigas de imágenes de mi proyecto ahí, pues ya debería empezar a ganar pasta. Así que ya podría empezar a pagar Amazon. La data está guay para tener, no sé si creo que había algo de esto. Bueno, que la data es para no tener que usar servicios tampoco. Pero sí que hay que programar más la parte de infraestructura que en Cerox, por ejemplo. Pero es muy interesante también para hacer pequeños proyectos. Y hasta un millón de peticiones al mes es gratis. O sea que... Así que bueno, si vamos, algo donde es genial para un montón de cosas. Para la administración de sistemas puedes experimentar mil cosas que se está usando en casi todas las startups. O sea, en casi todas las empresas de tecnología pequeñas. Y más ganas de estar utilizando WS. O sea que hay un mercado bastante gordo si quieres trazar en algo de sistema. Es importante. Vale. Más cositas. Bueno que viene a otro más guapa lo y... Y lo siga contando mas cosas. Y... Y, nada. Bueno, muchas gracias y agradecer a la organización y bueno, imagino que presentarás a Cristina, pero bueno, ella os va a contar muchas cosas mucho mejor que yo sobre bots y yo os comentará un poco cómo funcionan los bots, así que si tenéis más dudas seguro que puede resolverlo. Gracias.